Con tres mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de concentrado de HTHC, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Aquí están nuestros votos para que el tema de la legalización de la marihuana pasemos de la discusión a los hechos.